En tu cuerpo puedo ver la definición Se ve que en lo trabajo eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entero de satisfacción Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando que pa' eso te traje DJ noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mi Es imposible poder describir De igual manera estoy seguro que te pasa a ti Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Y no pierdas tiempo aprovecha el momento Yo le meto duro pero si con sentimiento Ahora me paso pensando Como tú y yo lo hicimos Queda en mi mente grabado Estando los dos desvestidos En el mundo de mí están hablando Diciéndome cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años hasta sabes cómo es la cosa Tú sabes que es real Te lo dije una vez Pero tranquila, tú no haces fila Conmigo es la clave Pero tranquila, tú no haces fila Nos vamos en la nave Si te dan ganas de bailar Pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar Pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Día y noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mi Es imposible poder describir De igual manera estoy seguro que te pasa a ti Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Y no pierdas tiempo, aprovecha el momento Yo le meto duro pero sí con sentimiento Ahora me paso pensando Como tú y yo lo hicimos Queda en mi mente grabado Estando los dos desvestidos En el mundo de mí están hablando Diciéndome cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años hasta sabes cómo es la cosa Tú sabes que soy real Te lo dije una vez Pero tranquila, tú no haces fila Conmigo es la clave Pero tranquila, tú no haces fila Nos vamos en la nave Gergavid Te canta para ti Si te ven ganas de bailar Pues dale En este disco todos somos iguales No, no, no Gergavid